En esta sesión vamos a ver la herramienta de velocidad Varispeed en Logic, también llamada Velocidad Variable. Vamos a crear una nueva sesión con una pista de audio. Y vamos a ir a los Apple Loops y cogemos un Apple Loop que no tiene control de tempo. Bien, para utilizar la herramienta de velocidad tenemos que pinchar con el botón derecho en la barra de controles y seleccionar el personalizar. En lo que es el LCD vamos a utilizar una configuración personalizada y seleccionamos la velocidad variable. Entonces aquí nos aparece un nuevo campo que es la velocidad. Entonces, si reproducimos... Vemos que el tempo al que se reproduce cambia, pero sin cambiar la altura, la afinación. Bien, vemos también que el botón de velocidad variable se activa en naranja, dejando en naranja todo lo que tiene que ver con la velocidad variable. Entonces, cuando activamos o desactivamos este botón, se activa o se desactiva la velocidad variable. Aquí tenemos el parámetro que se muestra y podemos cambiar ese parámetro pinchando aquí en porcentaje, que es lo que por defecto aparece. Y por ejemplo, seleccionando el tempo resultante, con lo cual nos da el tempo real al cual está reproduciendo. Y este es el tempo original. También podemos modificar la velocidad e indicar que sea una velocidad variable, con lo cual en este caso vamos a tener una variación de tono como podríamos tener en las cintas magnéticas antiguas. Entonces, si escuchamos esto... Vemos que no solamente cambia la velocidad, sino también el tono. De hecho, podemos indicar también la desviación en semitonos que queremos. E incluso podemos escribir directamente un número de semitonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!